¡Bienvenidos a nuestro reality de comida urbana, el Tragón de Oro! Ayer estuvo aquí la cochinita del Maquete Púrpura y tuvieron 23 puntos. Esta mañana conoceremos al octavo contendiente para pasar a la final. Y déjenme, les digo que aún no participan y llevan muy arriba en las redes. Acompáñenme a conocerlo, chequense esto. Si al comerte una buena torta buscas tener una experiencia religiosa, pues no debes dejar de probar las del monje loco. ¿A poco no, mi Fede? ¿Qué tal, mis tragones, amigos? Yo soy Federico, descendiente del original monje loco. Hay otros, pero este es el original, este es el mero mero. Te veo muy seguro, canijo. Pues, ¿qué sí tienen experiencia o qué? Venimos trabajando desde 1936 con el abuelo que comenzó como el monje loco. No, pues sí tienen ya sus años. Pero, ¿qué las hace diferentes a otras tortugas? Hay muchas tortas en todos lados, pero aquí son las originales, las reales, las buenas. Ay, ya se me está antojando, mi Fede. Pero a ver, ¿con qué van a competir? La mejor torta que tenemos aquí y que inventamos nosotros es la monje especial. Jamón, queso de puerco, queso amarillo, queso Oaxaca y carnitas en la parte de arriba con aguacatito, cebolla, jitomate y chilito. Eso les va a encantar. ¡Mira nada más! ¡Mira nada más! Entonces, ¿qué? ¿Sí muy confiado o qué? Estoy seguro que con esa torta nos vamos a ganar el Tragón de Oro. Aquí hay calidad, hay grandeza, hay sabor, hay tradición. Pues, ¿será que el monje loco trae torta bajo el brazo? Descúbralo a continuación en el Tragón de Oro. Y en representación de las legendarias tortas del monje loco, ya está aquí, don Federico. ¿Qué mensaje le tiene a sus contrincantes de esta semana? Dígaselos. Bueno, pues, buenos días a todos, buenos días a los contrincantes. Déjenme decirles que estamos orgullosos de estar aquí. Eso. Y déjenme decirles que vamos a ganar. Por eso vivimos, porque somos los mejores. Aquí estamos. Le presento a nuestra orden religiosa de Tragones que decidirán el futuro de las tortas del monje loco en esta contienda. El Penuche Torres. Me comentabas que tú ya las conoces. Penuche, eres fan de estas tortas. Soy fan, hace mucho no voy porque me quedo un tanto retirado, pero ya viendo me llega el recuerdo a la cabeza. Ya quiero votar, ven a ver. Eso. ¿Qué camiseta traes hoy? Pues mira, traigo una de lo que no tienen nada de estas tortas. De Miserables no tienen nada. Muy bien, muy bien. ¡Chel, Miguel Silva! ¿Cómo vienes? ¿Te gustan las tortas? Hoy vengo extasiado. La verdad, me lo muy contento. Ah, mira. Porque me traje unos chilitos para probar esta torta, porque sabía que venían de allá de Michoacán. Pues llegó el momento en que las prueben. Y en lo que ustedes las prueban, jálate para acá arriba porque vamos con nuestros... Acá están ya. No, ya están estos Tragones, dándole todo. Candela. ¿Qué tal estas tortugas? ¿A poco no está buenísima? Está muy buena, solo que la he tenido que aplastar un poco. Es que está gigante. Está enorme, pero muy rica. Ponchito, ¿tú qué dices? Es una torta exquisita. Ya con esto, no como hasta el pavo de Navidad. De aquí a Navidad. Joana pidió entrar a la sección porque le traía ganas a las tortas. ¿Qué opinas, Joana? No, está espectacular. O sea, de que, Anita, échate la sección sola, que yo estoy ocupada. Ya no regresa, pajarito. Sí, me encantó. Millán, ¿tú qué dices? La verdad, muy bien servida y me encanta. Es una torta mexicana escida, auténtica. Muy bien. Oye, pues les está yendo muy bien al monje loco acá con los conductores, pero aquí lo importante es qué dicen los jueces. Peluche Torres, ¿qué nos tienes que decir? Se está moviendo el bigote. Me agarraron con la boca otra vez acá ocupada. Esto, algo que no se mencionó en la cápsula y sí me gustaría decir. A ver. Es que yo recuerdo que este pan lo hacen ellos mismos. Ajá, ellos hacen su propio pan. Es un puntote a favor y en serio que muy pocos lugares se atreven a eso. Es cierto. Y cuando lo aterrizan así, suave, aparte con la harina todavía, en serio me enamora muchísimo esta torta. ¿Qué? Me da recuerdos y sí, justo estoy sintiendo el amor. Va muy bien. Va muy bien, don Fede. ¿Tú qué dices, Job Sabe? En mi libro, Serenipias Culinarias, estoy haciendo una investigación de la primera torta. Ajá. Rastré hasta Puebla, girofle, 1800, pero ustedes lo han perfeccionado. Fantástica. Bien balanceada, pan suavecito, muy, muy bien hecho. Va muy bien con los dos primeros jueces. Chef Daniel Silva ya le mordió el chile. ¿Qué tienes que decirnos? Me encanta este tipo de producto, platillo, que es algo muy básico de los mexicanos. Ajá. Y tener esta torta en frío con el queso así, tipo semita, me encanta, me encanta. El pan es delicioso también. Suave. El relleno de la... de esto de la carne. No le está encontrando peros. No, 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 no. Es el milagro de la semana. Es el latidofin. Es el latidofin, dice el peño. Necesito comer más de estos. Pues dale, sígueme. Pásame en cinco. Don Fede, ¿qué tiene que decirles? En lo que votan, voten, voten. Muchas gracias, gracias a ustedes. Y efectivamente la torta, la torta es mexicana, la torta es tradición. Y aquí estamos y vamos a continuar. Somos descendientes del monje loco. Muy bien. Y aquí estaremos para ustedes. Muy bien, Don Fede. Pues llegó el momento decisivo de ver la calificación de nuestros jueces. Peluche Torres. ¿Cuántos puntos les vas a dar? Ok. Yo quiero decir que, aparte, me gusta mucho esta idea, como lo dije en las hamburguesas, de que menos es más. Ok. Aparte está bien aterrizada, sencillito, por más que puede. Yo hoy me voy a dar generoso y voy a dar mi primer 10. ¡Diez! ¡No! Nunca había habido un 10, Don Fede. Hasta me puse chinito. Ya cabe. Tu calificación. Mira, tristemente, yo no puedo dar un 10. Se me irían encima Elena Regada, Cerva Núñez. Yo, acuérdate que reseño restaurantes. Bueno, bueno. Pero les voy a dar mi 10, que es el 9. Muy bien, 9, 19 puntos hasta el momento. Chef, sirva. 10, 10. La gente pide 10. Aquí esto me encantó. Exactamente. Es un número convertido en 100. ¡Nueve! ¡Qué bárbaro! 28 puntos se van a la cabeza de esta semana. La verdad, miren nada más, es que sí están buenísimas las tortas. Salmón, qué loco. Hasta va a pasar aquí con los jueces, el querido Fede. Pero falta que ustedes se metan todavía a votar a arroba salelzoltv, en lo que antes se le conocía como Twitter, porque ustedes le van a dar 10 puntos extras en redes al participante de esta semana. Recuerden, mañana, las segundas de final del Dragón de Oro, el nuevo reality de Comida de Salel Sol. Y agárrense, porque esto se está poniendo chavocho. No, yo le voy a entrar a esta torta, está buenísima. No, dice 15 ahí arriba. No, es mía, es mía.